¿No sabes cómo pasarte el Electro Hisui, ese jefe de Pokémon Leyendas Arceus? Pues no te preocupes, porque aquí está tu maestro Pokémon, Cotrenso, que te va a enseñar y te va a decir cómo pasarte el Electro Hisui en Leyendas Pokémon Arceus. Y es que este es el cuarto jefe, ¿vale? Y así que, bueno, vamos a irnos justo para allá, que está justo aquí, ¿vale? En la área de la loza. Y bueno, este Pokémon no es tan ser eléctrico como uno puede pensar, sino que también es de tipo planta, así que te recomiendo tener a un Pokémon de tipo fuego como Rapidash o también Bonita o Magmar o Magmotar. Bueno, uno de esos Pokémon de tipo fuego, pero bueno, vamos a ir ya para Electro Hisui, que bueno, esto tampoco tiene tanto, tanto, tanto misterio, es casi como los otros jefes. Vamos a tenerles que lanzar los sacos de... vamos, los sacos de humo, ¿cómo se llama? Porque ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, aquí se va a bajar el... Uy, no veas, mirad, estos son los Voltor. Y ahora va a bajar su jefe Electro Hisui, que bueno, esta va a ser la primera vez que lo vea porque no la he visto antes. Y mirad, pero si es igual que el normal, ¿no? Bueno, vamos a tener cuidado, ¿eh? Vamos a tenerle que lanzar las cosas estas. Y también vamos a tener que esquivar sus ataques, ¿vale? Bueno, Pokémon tipo eléctrico son los peores porque mirad lo que pasa. Dios mío. Bueno, cuidado. No, vean, encima. Dios. Dios mío. El jefe, el peor jefe con diferencia, ¿eh? Vamos a tener que seguir lanzando las cosas estas hasta que se derrote. Mirad, ya está este jefe aquí atontado. ¡No! He perdido la oportunidad. Bueno, de las bolas, ¿vale? Tenemos que escapar saltando y en algún momento, pues, desaparecerán. ¡Uy! Esperad. ¡No! ¡Guau! ¡No! ¡No, espera! ¡No, Dios, tío! Bueno, me han derrotado. Pero vale. Estas cosas, vale, flotan, como veis, así que tenemos que escapar de ellas. O si no, pues, nos van a derrotar. Y el electro, mirad ahora. Bueno, ahora no, porque no creo que vaya a como dar la explosión esta, ¿vale? ¡No, cuidado! ¡No, no, 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 no! No, esperad, que va a ser la explosión. Tenemos que alejarnos aquí justo cuando hace esto. Porque, pues, o si no, nos derrota, ¿eh? Y justo ahora vamos a lanzarle el Rapidash, ¿vale? O el Pokémon que tengáis. Bueno, ya está, ya está aquí atontado el Electrode. Así que vamos a mirar primero nivel, 46. Y Rapidash es de nivel 56. Y espero que no se quede paralizado todo el rato, ¿eh? Llamarada. Y ahora está paralizado. Bueno, el Duncan, que es lanzallama, mirad, le quita la vida entera a fin que ya esta venga a mimir. Bueno, le vamos a lanzar esto. Y se lo vamos a lanzar cuanto, vamos, lo mejor, ¿vale? Lo máximo que podamos, pues, se lo lanzamos. Y, bueno, tenemos que tener aquí, con cuidado, esto es casi como una guerra. Vamos a tener que escapar de la bolsa, esta es eléctrica y de los Electrode que nos, bueno, de los Voltor que nos lancé, ¿vale? Y bueno, mirad, justo otra vez está haciendo esta explosión ahí. Y cuando se explote, como siempre, vamos a poner al Pokémon tipo fuego o lo que sea. Y vamos a lanzárselo. Y ya está, le vamos a hacer el tipo ese, ¿vale? El ataque. Y ahora, justo después de esto, vamos a tenerle que lanzar otra vez los sacos. Cuidado, ¿eh? Bueno, ya está, yo creo que ya aquí debía derrotar. Y ya está, ya le vamos a lanzar buenas como locos porque ya va a acabar esto. La batalla. Toma, ya está, ya ha acabado la batalla esta. Que menos mal que, vamos, que nos han derrotado porque es que es uno de los jefes como más difíciles por ahora que he hecho. La verdad, los otros se quedan en pañales con este Electrofizui. Pero bueno, ya está, ya hemos acabado el jefe este. Que básicamente lo que vamos a tener que hacer aquí es tan solo esquivar los ataques en sí, ¿vale? Es decir, poneros a mover el joystick y tal. Hasta que, bueno, que el Pokémon este se ponga a hacer la explosión esa, ¿vale? Y después de la explosión, cuando también la esquivéis, porque es que vais a teneros que alejar muchísimo, lanzarle el Pokémon. Y a partir ya de ahí, pues cuando le derrotes, a lanzarle los sacos esos. Y ya otra vez a escapar de todo, de la bola esa de energía eléctrica y amarilla. Y de los Voltors que caigan del cielo, que explotan. Pero bueno, recuerda que en la próxima fecha te tienes que suscribir para aprender muchísimo más de Pokémon. Y también justamente en la próxima fecha aquí abajo tienes que darle click para seguir viendo más vídeos y divertirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!